El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas se reunió con cinco campechanos, alumnos de nivel primaria y licenciatura que resultaron ganadores y con mención honorífica en el 13º Concurso Nacional de Cultura Turística, donde anunció que en la industria sin chimeneas se encuentra una de las mayores fortalezas y oportunidades que permitirán al Estado despegar económicamente. Moreno Cárdenas les expresó su reconocimiento por poner en alto el nombre de Campeche y aseguró que con el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto se está fortaleciendo la infraestructura, promoción y capacitación turística para atraer más visitantes y aumentar la calidad de días de estancia en la entidad, lo que se traducirá en una mayor derrama económica y generación de fuentes de empleo, tras significar que el gran potencial natural e histórico debe ser aprovechado para transformar a la entidad, el mandatario estatal los exhortó a que continúen promoviendo la belleza natural, gastronómica y cultural de Campeche y motiven a otros niños y jóvenes para que enaltezcan los valores que distinguen a los campechanos y se sientan orgullosos de las raíces, tradiciones y costumbres. En sus oficinas de Palacio de Gobierno, el titular del Ejecutivo Estatal conversó amenamente con Gisela Obregón Canul, Gibran Pot Cruz y Marcos Cruz Ortiz de la Escuela de Gastronomía del Instituto Campechano, ganadores del cortometraje Con sabor a Campeche, del primer lugar en la categoría Universitarios. Igualmente con Carlos Javier Marignal, alumno del sexto grado en la Escuela Primaria Justo Sierra Méndez, sección 2, quien obtuvo el tercer lugar en la categoría infantil junior con el dibujo Panucho de Relleno y con Alejandro King Orlaineta, acreedora mención honorífica, estudiante del segundo grado de primaria en el Colegio México en Ciudad del Carmen. Al término del encuentro, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas mostró a los estudiantes las diversas oficinas que se encuentran en Palacio de Gobierno y posteriormente, acompañados del secretario de Turismo Jorge Enrique Manos Esparragosa, recorrieron el baluarte de la soledad, el lienzo amurallado de la Puerta de Mar y los museos de las fortificaciones y del comercio y la navegación. Telemar Noticias.